La existencia de estos gobiernos locales y más específicamente la revitalización de la municipalidad como unidad de organización local dice relación en primer lugar con un fenómeno que no es reciente sino con la falta de identificación de las personas con sus líderes. Hoy en día todo lo que se decide en el Congreso la gente no lo mira, no lo siente, no lo percibe como un cambio real en su vida diaria. Por este motivo las municipalidades, la figura del alcalde y todo lo que implica cobran una mayor relevancia. La gente se identifica más con su comuna que con el Congreso o con otras instituciones que quizá no son tan visibles para ellas, no son tan representativas para ellas. Entonces las municipalidades hoy juegan un rol protagónico no solamente en el desarrollo de sus comunidades sino también en la participación ciudadana que puede nacer desde las municipalidades hasta el gobierno centralizado.